Pues esto ha sido una noticia de calado de amplia difusión nacional. Ver alcalde, usted ya lo sabe, un vándalo de, atención al dato, 79 años, en Vigo, raya 1.200 coches en un año y sabotea cerraduras metiéndole un palillo. We two balls. A ver, el tema no está en la edad del delincuente, que es curiosa. Lo que me sabe mal es que este tío raye 1.200 coches y lo pillen. En cambio, el cantante de Maná nos lleva rayando 25 y está en la calle. Es lo que hay, o sea, rayan mucho. Pero de esto podría hacer un monográfico, porque se ha catalogado, no tiene, esto es cierto, esta semana ha vuelto al ataque, lleva en lo que llevamos de año ya 200 coches rayados, los daños se ascienden, atención, a más de 600.000 euros, lo detienen y sale a la calle al rato. Cuando lo detienen y lo meten en el coche patrulla, el hijo de puta se caga, esto es verdad, se caga, o sea, tiene a la gente destrozada y aún por encima en el barrio de Vigo en el que actúa se llama El Calvario. O sea, lo tiene todo la noticia, la noticia. Y yo pude en televisión hablar esto con el alcalde en persona y los dos llegamos a la conclusión, aunque él no lo quiso decir. Que estamos mirando lo del pregón. Eso es, espero que el problema médico catalogado y diagnosticado de este señor es que es lo que ibéricamente se conoce como viejo cabrón.